Bueno amigos, aquí os voy a explicar cómo se inserta la tarjeta SIM en un portátil HP, un EliteBook, el modelo 640 G9 No es el típico, como siempre, que le introducimos como los móviles, tenemos que sacarle el adaptador, ¿vale? ¿Lo veis? Por aquí, por aquí, la ranura exacta es esta de aquí, ¿vale? No nos hace falta el pinchito para nada, ¿vale? Simplemente tenemos que coger la tarjeta SIM hacia abajo, ¿vale? E insertarla, ¿vale? La tarjeta SIM, la parte hacia abajo, la insertamos, ¿vale? Yo voy a empujar un poquito con esto, lo puedo hacer con el dedo, así, la empujamos un pelín Y ya está insertada, ¿vale? Para quitarla, simplemente pulsarle un poquito, ¿vale? Y ya la tenemos de nuevo Como veis, es bastante fácil La una una... La vamos a ver... ¡Cielo! Gracias.